Hola que tal y bienvenidos, esto es Tutoriales Cames y quien les habla Cames Andrade y les doy la mas cordial y bienvenida a un nuevo tutorial del canal en este caso vamos a seguir con el tutorial que teníamos de Blender donde creamos este elemento, donde lo modelamos desde el absoluto cero y ahorita vamos a pintarlo acá en Substant Painter así como lo ven, vamos a crear todo el sistema de pinturas desde cero y lo único que vamos a importar pues serían estos stickers que van a estar disponibles por cierto, voy a dejar en la carpeta de trabajo de los miembros del canal de Tutoriales Cames para que descarguen el modelo finalizado y los stickers y todo lo necesario y esto es primeramente pues para apoyar el canal económicamente acá en la parte de acá hay un botón que dice unirse por un valor casi que irrisorio pues se pueden apoyar económicamente el canal y aparte tener algunas ventajas como este tipo de modelos 3D y cositas extra así que sin más pues vamos a iniciar con nuestra pintura en Substant Painter y con este modelo desde Blender 3D muy bien, lo primero que vamos a hacer es una pequeña organización de nuestras cosas para exportar pues recuerdan que pues ya habíamos puesto los nombres y todo eso en este caso pues puse todo en una colección que es simplemente darle clic derecho a esto nueva colección y meter todo dentro de estos elementos lo otro que vamos a hacer es que recuerden que esto tiene una subdivisión que es este modificador del subdivision pues bueno, esto viene en una resolución de 3 que considero que es demasiado alto voy a bajar las subdivisiones de todos estos elementos a 2 porque creo que 2 es bastante bien no se necesitan más así en 2 y por acá atrás en 2 así una vez tenga esto pues yo considero que ya podemos empezar a exportar y lo que voy a hacer para exportar es dejar las subdivisiones activas para que en Substant Painter el modelo se me vea suavizado y hay que tener en cuenta que lo que vamos a pintar son las UVs y no directamente el modelo 3D pero el modelo 3D si nos puede servir para sacar los mapas automáticos que nos pide Substant Painter entonces voy a seleccionar todos los elementos que tengo acá con estas subdivisiones activas voy a darle File, voy a darle Export, voy a darle FBX o FBX por acá tengo mi carpeta y aquí tengo esto voy a sobreescribir este que se llama Modelo Space Gun A001 y lo que voy a hacer aquí es decirle por ejemplo que me exporte solo lo que tengo seleccionado o sea, lo seleccionado o también podría decirle que la colección activa que sería esta que me la exporte solamente pero en este caso voy a decirle Visible Objects perdón, Select Objects que es la que tengo acá para que no me exporte cámaras, luces ni ningún tipo de otras cosas que puedan contaminar la escena entonces, en la parte de abajo si nosotros queremos que conserve estas subdivisiones listas pues vamos a tener que dejarlo como está si no quisiéramos que estas subdivisiones se exporten tendríamos que darle en chulearle este botoncito suena un poco raro que para que se exporte bien con las subdivisiones no hagamos nada pero para que no se hagan las subdivisiones pues le demos donde dice Export Subdivision suena un poco raro pero si es vamos a darle a exportar y vamos a Substance acá tengo Substance Painter 3D que voy a utilizar la versión de Steam 2023 es una versión con bastante mejoras y bastante buena voy a darle en File, New y aquí donde dice Seleccionar Template no voy a seleccionar nada voy a dejar todo tal cual y como está en donde dice File pues por supuesto nuestro modelo 3D voy a darle aquí voy a darle a abrir y ahí está donde dice la resolución del documento yo voy a trabajar en 4K si de pronto no tienen una computadora tan buena les recomiendo trabajar en 2K en este caso pues como puedo hacerlo lo voy a trabajar aquí en el formato de Normal Map DirectX es el formato que se utiliza normalmente pero como vamos a trabajar con Blender vamos a cambiarlo a OpenGL y de resto vamos a dejar todo tal y cual como está vamos a dejar esto así vamos a darle en Import y aquí está nuestro modelo y fíjense que se ve súper suavizado se ve súper suavecito y esto es por las subdivisiones que tiene encima vamos a revisar antes de comenzar que las UVs estén correctas fíjense que aquí están están todas bien están correctamente desplegadas todas las UVs las conservo bueno, esto es muy importante antes de empezar cualquier proceso ok, una vez tengamos chequeado eso el segundo paso que vamos a hacer en Substance es bakear nuestro modelo y para los que no estén muy familiarizados con esto de bakear pues en español es como cocinar, hornear, algo así lo vamos a dejar en Bake y aquí dice Bake Mesh Map y lo que hace esto es que saca mapas automáticos de la posición, la dirección, los bordes y un montón de cosas y esto lo hace totalmente automático así que poca cosa tenemos que hacer acá el output size este sí es importante porque este es el que finalmente va a quedar en los mapas este es el tamaño con el que los mapas van a quedar al final entonces este mapa de entrada que le dimos el de 4096 pues lo podemos trabajar durante el proceso y al final cambiarlo o dejarlo tal cual pero este sí va a quedar así entonces yo le voy a dar 4096 porque es la resolución final con la que voy a trabajar otra cosa que le voy a activar en este caso es que voy a decirle que use el modelo low poly como si fuera un high poly por eso le dejamos las subdivisiones desde Blender para que tuviera bastantes polígonos y entonces le voy a chequear esta opción si ustedes tienen un modelo high poly y aparte un low poly pueden traer su high poly y ponerlo acá para que pues haga el mismo proceso ok vamos a por ejemplo vamos acá en la parte de abajo vamos a quitarle este ID porque es un mapa que no vamos a utilizar no vamos a perder tiempo en esto y lo otro que voy a hacer es por ejemplo subirle los rayos secundarios a pues al ambiente de exclusión al curvature ojo que esto incrementa un poco el tiempo de procesado de este bakel listo una vez tengamos estos mapas y todo como les estoy mostrando aquí le vamos a dar en el botón de bake select selected textures y fíjense que en este caso es un proceso bastante rápido esto tiene que ver mucho con su tarjeta gráfica y tiene que ver mucho también con su procesador así que pues la velocidad de esto va a variar mucho depende del modelo depende de muchas cosas en mi caso pues súper rápido y fíjense ya acabó fíjense que acá yo puedo visualizar los mapas que he creado o que este modelo se ha creado y es por ejemplo este es el mapa normal map que la verdad no tiene mucha cosa pues porque no hay mucho para sacar el normal space map es un mapa de normales pero que me da el cálculo de distancias de o de posiciones de los elementos el ID pues no lo sacamos el ambient occlusion lo que hace es sacar sombras de los lugares más cercanos unos con otros fíjense que en esto quedó totalmente oscuro pero aquí donde no tiene nada cerca pues quedó totalmente blanquito y en estos rincones más oscurito tenemos el mapa de curvatura que es el mapa que nos lee donde están los bordes de todos los elementos fíjense que acá donde están estos bordes tan amplios o tan cerrados me da un color más clarito en lo mismo en estos lados me da también el mapa de posición que me dice donde está cada vértice o cada píxel de mi modelo 3D en el espacio 3D y eso me sirve para sacar mapas Smart Materials y el Thickness y es el mapa que me da el grosor en este caso en este caso particular este mapa no nos sirve lo podríamos haber omitido el Thickness pero solo quería mostrárselo y esto lo que me da es la profundidad o el grosor o qué tanta masa tiene cuál elemento por ejemplo este que es muy delgado se ve muy oscuro y este que es muy grueso pues se ve blanquito y así esto es como para sacar cosas de mapas orgánicos como los mapas de las pieles y ese tipo de cosas o cuando vamos a hacer no sé texturas de de elementos de alimentos cosas así entonces en este caso no lo ocupamos pero bueno ahí está listo una vez tengamos esto vamos a darle return to paint mode y ahora ya nos podemos divertir vamos a quitar esto de acá vamos a darle en material y fíjense que ya podemos divertirnos ahora sí pintar bueno el otro paso es por supuesto guardar nuestra escena porque puede que esto se crashee listo ya estamos con nuestra escena guardada con todo listo bueno voy a traer mi referencia que está por acá y esta referencia la voy a trabajar desde el este visor de referencias que se llama pure ref o pure ref lo pueden encontrar de forma gratuita o si dan una donación muchísimo mejor para el creador ahora tenemos este elemento y lo primero que voy a hacer es decirle cuál es su material base es decir cuál es el material con que originalmente fue construido la mayor parte de esto y voy a decir y voy a imaginarme que fue hecho de una especie de aluminio alienígena antiguo entonces para esto voy a irme a la pestaña que está acá de los smart materials y voy a añadir un material en este caso a la parte de abajo están los steel o como los metales y todo eso y voy a escoger por ejemplo está este steel stainless yo sé que voy a ponerlo acá arriba y fíjense que tengo esto este material queda tan genial y es porque recuerdan los mapas que ve que amos pues bueno esos mapas le dicen a este material donde ponerse y donde no ponerse entonces fíjense que en estas partes están como metidas por allá está como más rugoso y acá está como más brilloso entonces es por eso es por ese material pero de todas maneras esto lo podemos editar un poquito por ejemplo si vamos aquí a la máscara de dirt seleccionamos este dirt y seleccionamos esta máscara y luego donde dice dirt podemos acceder a algunas cosas y por ejemplo bajarle el nivel de suciedad así para que no se vea tan 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 sucio dirt level un poquitito nada más así el contraste del dirt cuál es el contraste que va a tener ese dirt en estas zonas el por ejemplo el grunge que es todas estas suciedades todas estas cosas cuánto va a tener y así lo modificamos solo un poquito para que no sea 100% igual a lo que tenemos en plantillas ojo muy importante y uno de los pasos más importantes es no que nadie sepa que utilizaste estas plantillas o sea que no que no sea algo tan obvio siempre modificar todo y personalizarlo muy importante eso ok el siguiente paso ya que tenemos la construcción del material base es empezar a trabajar con los colores base de nuestro elemento voy a trabajar primero agregando los colores pertinentes a cada área para esto voy a eliminar este layer 1 que esto no lo ocupo por ahora y voy a a esto de aquí voy a meterlo dentro de una capa es muy importante empezar a trabajar organizadamente desde el inicio control G para hacer una capa nueva a un folder y voy a ponerle metal base este es el material o el metal base ahora voy a crear una nueva una nueva capa de rellenado de fill layer que va a estar encima ahí está fíjense y esta capa de fill layer voy a quitarle algunos elementos por ejemplo el metal fíjense que si le quito el metal pues voy a trabajar con el metal que está debajo entonces para que no me pase eso y no se vea tan feo voy a dejarle un metal independiente para que él tenga su propio metal pero le voy a quitar voy a dejarle en cero totalmente el metallic por ejemplo el rockness si se lo quito voy a trabajar con el rockness que tiene la parte de abajo entonces voy a dejárselo y este normal y height pues no los ocupo en este caso aquí si no no hacen nada entonces voy a quitárselo lo que si voy a utilizar es por ejemplo el color el color lo que voy a agarrar es la base de este color que está aquí para esto puedo picar en este goterito me voy hasta mi referencia pum y fíjense lo interesante de tener el pure ref que me permite aquí mismo en la pantalla tener la referencia y que no hace parte del espacio de trabajo sino que este es un programa independiente y ahí está este color si quiero validar si este color es el que más se parece o el que está bien voy a ampliar esta imagen al 100% para que se vea solo de ese color y voy a pasar del material a base color trabajar aquí fíjense que tenemos colores planos y si estos dos colores matchean quiere decir que estamos bien matchean es una palabra un poco elegante para referirse a que combinan ok vamos a decirle matche aquí en este canal le vamos a decir matchar a que combinen las cosas si viene de match pero yo sé que así no se conjuga ese verbo listo tenemos esto y lo otro es que por ejemplo este rockness me parece que está muy alto e incómodo para trabajar porque por ahora solo vamos a trabajar con colores y voy a dejarlo así 0.5 es un rockness bastante alto para que no me incomode listo tenemos este color base vamos por los por los otros entonces este por ejemplo le llamamos color verde verde agua marina yo creo que así se llama ese color verde agua marina y bueno vamos a otro este por ejemplo estos colores de acá estos como naranjas rojos y amarillos pues vamos a buscar en este caso hay una pintura acá pues lo que trata del artista de reflejar es que los bordes no es que sean de un color sino que es el mismo material solo que la luz pega de frente y por eso el material se ve más claro de este lado pero es un solo color entonces vamos a tratar de hacer algo similar vamos a buscar otro color o lo que hacemos directamente para no tener que volver a apagar y todas estas cuestiones es duplicar con alt y arrastramos hacia arriba y aquí estamos en este segundo color si vamos a quitar este metal y este rock porque vamos a trabajar con el que nos da este primero este le damos color rojo así color rojo y vamos por ejemplo a seleccionar este de aquí este de naranja como naranja rojizo así creo que está bastante bien vamos nuevamente aquí a base color y ampliamos esto al 100% y fíjense que el color está parecido es el que el que es más parecido a la referencia ok listo ahora tenemos un problema pues es que se ha aplicado a todo y eso no lo queremos entonces para esto vamos a aplicarle una máscara de este color rojo con una black mask y este black mask lo que hace es pintar una máscara negra alrededor de todo es decir que no exista y si nosotros pintamos de blanco esta máscara pues nos va a decir que si está que si existe entonces para darle esta máscara por zonas vamos a utilizar esta herramienta que está en la parte de acá que se llama polygon fill vamos a utilizarlo por ejemplo por medio de las V que está acá y ahora si teniendo seleccionado la máscara y el color rojo voy a seleccionar por ejemplo esto y fíjense que me permite hacer selecciones según las V que yo tenga en este caso como todo esto va dentro del mismo paquete pues lo voy a dejar así que más va dentro de este mismo color rojo este gatillo y esta entonces creo que vamos bien tenemos estos colores vamos por ejemplo por este color amarillo de acá es un color muy sencillo lo que podemos hacer es duplicar este con alt hacia arriba le damos a este a esta máscara clic derecho clear mask y a este color pues le vamos a otorgar el color amarillo este color de aquí vamos a buscar una referencia más parecida este y lo mismo no se ve nada es porque tiene una máscara y la máscara si yo nuevamente pinto sobre esta máscara pues se va a ver ese color amarillo pero entonces vamos a pintar sobre zonas específicas con nuestra herramienta de color fill y en este caso este pip fíjense que como lo apartamos por medio de v's lo agarra de una pero podríamos hacer por ejemplo polígonos pintar algunos polígonos así 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 pero en este caso solo esta zona que está dividida en v's y también este botón por supuesto este botón que es aquí exacto se ve muy bien se ve bastante interesante creo que funciona este de acá ese elemento lo vamos a enmascarar después para que se vea metálico directamente entonces por eso no le voy a hacer nada y aparte por ejemplo este este creo que este color rojo también hace parte del bombillo que va en la parte de atrás así que voy a seleccionarlo y no sé por qué esto sale este cachito de aquí así y listo ya tengo los colores base que corresponden a mi modelo y creo que están bastante bien a nivel general obviamente falta muchísimo 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 trabajo pero creo que es una gran forma de iniciarlo bueno otro gran detalle de color que nos falta aquí es un color un poquito más manual y es este splash como de pintura que hay aquí vamos a hacerlo pero vamos a utilizar recuerdan cuando trabajamos las UVs en Blender y que lo que hicimos fue agarrar las UVs de este elemento y volverlas totalmente rectas a pesar de ser un modelo curvo pues bien en este caso estas UVs totalmente rectas nos sirven supremamente bien para que para estos propósitos entonces este color amarillo lo que voy a hacer es una copia este no sería llamar rojo sino amarillo color amarillo y este color amarillo splash lo voy a hacer una capa aparte para no tener que interferir con eso voy a darle clear mask ahí está clear mask y lo que voy a hacer es pintar pero ahora si a mano porque pues esto es un eso es un detalle más más artístico más manual entonces que voy a hacer voy a verificar que por ejemplo estas son las zonas que corresponden a eso voy a hacer más pequeño esto de aquí y fíjense que si pinto acá ah no no es al contrario es esta zona de acá si señor esta zona del frente ok entonces voy a agarrar por ejemplo la brocha normal y voy a decirle que tenga un un size de 5.3 creo que está vamos a decirle que 5 está bien flow al 100% vamos a decirle por ejemplo el hardness al 100% que sea dura y aparte voy a pasarle este efecto de acá que es el efecto de distance que me permite darle como una distancia para que el trazo sea mucho más suave entonces no voy a bajarle más a la brocha voy a bajarle en 3 más o menos no se ve mucho como la referencia pero tampoco quiero que se vea como la referencia quiero que sea un poco diferente entonces listo vamos a darle algunos detalles como por ejemplo unas gotas aquí como más sobresalientes esta que se ve un poco feita voy a bajarle este distance a ver que tal así como que wow así más o menos ok ok sí sí creo que por ese lado puede estar este un poco más así más orgánico y ahí está esta parte es totalmente libre ya esto ya es como ustedes quieran hacerlo por eso yo les estoy mostrando mi versión es más los colores que ustedes quieran ponerle se los pone es su modelo ya ustedes verán que le ponen entonces aquí vamos a terminar de pintar toda esta zona pero ojo con esto esto tiene un problema que la verdad no sé por qué Substant Painter por el tamaño de la brocha traspasa ciertas ciertos elementos ciertas cosas entonces es algo que no me gusta que pase listo creo que con esto puede considerarse algo bueno lo que puedo hacer también adicional es darle como no sé algunos detalles de unas pinturitas por aquí más o menos activarle este modo a ver voy a activar el distance con el distance activo un poquito más grande que la brocha de pronto me da no ni siquiera así entonces vamos a darle spacing muy poquito así un poco más alargado así y ya está ok ustedes lo van a hacer por supuesto mucho mejor de lo que yo estoy haciéndolo ok pero en general creo que está bien creo que es un efecto splash un poco más cartoon más diferente de lo que está en la referencia porque nuevamente les repito vamos a hacer lo que nosotros consideremos que debe ser el modelo no exactamente seguir las reglas de lo que está ahí pintado pero vamos a seguir los colores a nivel general ok creo que está bastante bien esa parte de aquí creo que combina entonces vamos a seguir dando algunos detalles de pintura por ejemplo por ejemplo si lo vemos así si vemos el base color pues vamos a ver que la pintura está totalmente recta en todo sentido o sea toda esta pintura está muy 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 como les digo no tiene diferenciaciones es súper plana y esto no debería pasar deberíamos darle estilización a las a las cosas deberíamos darle toques diferentes de pintura de dinamismo si entonces vamos a hacer algo como eso por ejemplo vamos a aplicar un fill layer vamos a quitar aquí este material vamos a quitarle todas estas opciones y vamos a dejar un color vamos a dejar un color gris más o menos así este porcentaje vamos a aplicarle una máscara a blast black mask y esta máscara oscura le vamos a aplicar un vamos a darle un generador por ejemplo vamos a darle un generador y el generador vamos a darle a esto por ejemplo una especie de a ver vamos a darle dripping yo creo que es este este puede servir bien si este fíjense en esto que me genera como unas unas salpicaduras unas manchas vamos a ajustar un poco estas manchas vamos a ajustar todas estas manchas frost contrast vamos a cambiar este contraste spray smooth 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 drip intensity estas son como como las goticas que van cayendo vamos a quitárselas totalmente y vamos a darle esto esta es la cantidad bueno yo creo que con eso ok estos son unos detalles muy pequeñitos de pintura como como si la pintura no fuera perfecta entonces se ve muy muy exagerado acá pero lo que podemos hacer es con el base color cambiarlo aún vamos a cambiar esto a base color por aquí y vamos a darle un modo de transferencia de color dark no vamos a buscar un modo de transferencia por ejemplo el subdivision o el overlay creo que es lo más cercano creo que el overlay está bastante bien y entonces en el overlay que tenemos acá lo vamos a pasar a un porcentaje muy bajo muy pero que muy bajo que apenas se note es el chiste de esto es eso que se note muy poquito pero allí está son unos detalles de la pintura por eso se llaman los detalles entonces ahí está fíjense son unas pequeñas gotitas e incluso creo que se nota mucho vamos a bajarle así y si lo vemos con el material completo se sigue notando se sigue notando esto vamos a bajarle más a un 12% y ahí está fíjense que son unas manchitas muy de la nada muy de nada en este en este tema de de la pintura o sea la verdad es que no no se siente mucho pero bueno esta es una primer capa de detalles de pintura entonces vamos a poner dirt color detail 1 vamos a duplicar esta y vamos a cambiarla de dripping rust vamos a cambiar el estilo o el tipo de generador vamos a cambiar a un generador por ejemplo de dirt suciedad y este con el overlay pero vamos a subirlo para ver que tal está y fíjense este de suciedad me da mucho más detalles en diferentes zonas por ejemplo las zonas que se conectan que se juntan donde normalmente la suciedad debería juntarse pues allí se está juntando y se vuelve un color diferente y solo estamos trabajando con la suciedad de la pintura o sea no estamos no estamos queriendo de una vez estar dando detalles y cosas sino que darle variación a la pintura entonces eso es otra de las formas que podemos hacerlo entonces voy a darle a esto obviamente muy bajito 10% 17% vamos a ver como se ve con o sin fíjense allí es un detalle leve y es lo que debería ser detalles muy leves de pintura incluso podríamos llevarlo un poco más arriba 15% ahí está y eso es lo que lo que se busca que sean detalles leves que la pintura no sea absolutamente plana sino que tenga un poquito más de cosas interesantes vamos con este es el detail 2 y vamos a duplicar y vamos a cambiar este de acá de dirt vamos a dejar el dirt pero lo voy a colocar adicional un filtro que se llama el blur slope este blur slope es muy interesante fíjense lo que lo que hace esto voy a quitar estos dos para que solo se vea el slope y el slope me va a hacer esto voy a ponerlo con mayor intensidad para que se note más y es esto fíjense lo que hace el blur el slope el slope me permite distorsionar como una especie de blur pero me permite que esto sea como una especie de cuadritos y me permite como que sean acuarelas entonces esto es lo que busco y esto es lo que me permite hacer como pintura estilizada vamos a ver blur así más grandes contrastes tiling vamos a hacer un tiling bastante grande y fíjense esto se ve muy interesante se ve muy estilizado como hand painted y esto es lo que yo busco que se vea así como estilo hand painted y miren me da un contraste de este color con este color aquí en este borde me da un color por acá otros me da muchísima variedad de color y esto es lo que lo que quiero realmente así que vamos a bajarle a este color y vamos a activar los otros dos y miren ya tengo mucha variedad de color son los mismos colores pero con intensidades tonos puntitos y cosas diferentes que hace que esto sea más interesante todavía entonces eso es lo que básicamente estoy buscando ok listo entonces yo creo que por acá podemos dejar toda esta parte de color y en la siguiente parte pues ya veremos más y más detalles porque esto hay que muchísimas cosas todavía por hacerles recuerden que si les este video les está gustando les está educando pues déjenmelo saber con su like dejen su comentario si tienen alguna duda agradecimiento cualquier cosa es bienvenida por acá y nos vemos en el próximo video que les está saliendo en ese momento en todo el centro de la pantalla chau chau